Bien, bien, bien. Hola, la gente, ¿cómo estás? Me gusta dibujar. Hacer un pequeño dibujo muy bonito. Así como el quecho acá. ¿Qué tal está mi perrito chileno? Mira. Dilo que sientes, en trigo romántica. Interesante, ¿eh? Bueno, la cara del perrito la saqué de acá. No, no, hay un parecido, ¿no? Por ahí. Como que por ahí abajo. Mira. Fue raro tener el cuaderno de mis hermanos acá. Interesante. Un gallito peruano. Ajá. Interesante, ¿no? Aja. Interesante. Interesante mi gallito, ¿no? Ajá. Interesante. Aja. Interesante. Acá tenemos otro de mis dibujos. El musical, por ejemplo. Tengo acá, el burrito mexicano. ahí está interesante mi burrito y también tenemos acá el mono ecuatoriano pero vamos a terminar de dibujar a Ben 10 ahí estamos empezando listo ahora estamos en otra parte ahí está mi figura de Ben 10 en otra parte continuamos con el dibujo vamos a tener los guantes ahí carcasillas